Y Mar, ¿va a haber lluvias? Sí, de hecho seguirán. Hoy ha llovido ya con intensidad en puntos del interior, del centro, del sur. Por ejemplo, hasta ahora está nevando también copiosamente en el puerto de Navasarra, aquí en la Comunidad de Madrid. Y fíjense cómo seguirán esas lluvias, esas precipitaciones también con el arranque de la semana. El lunes nuevo sistema frontal reactivará la inestabilidad casi en las mismas zonas que la jornada de hoy. El martes seguiremos hablando de sistemas frontales que seguirán reactivando esa precipitación en algunas zonas de España también en los sucesivos días. Pero observen qué sucede con las temperaturas. Heladas para mañana. Si amaneceremos con heladas restringidas básicamente a zonas elevadas del interior, diremos adiós ya a esos amaneceres gélidos que hemos tenido en buena parte del país. La madrugada del lunes al martes también esas heladas cada vez irán a menos. Temperaturas nocturnas y diurnas en aumento. Un ejemplo porque incluso a final de semana podríamos hasta hablar de calor en algunas zonas próximos fin de semana. Estos datos están mal. A final de semana, Murcia, por ejemplo, podría haber ya los 30. También en Valencia, en otras zonas del sur, incluso también en el archipiélago canario. Más detalles luego en el tiempo. Muy buenas tardes. Ya hoy estamos notando un cambio sustancial de tiempo en muchas zonas del interior y sur peninsular. Pero lo cierto es que además vendrán acompañadas en los próximos días de un aumento de temperaturas que va a propagarse por prácticamente todo el país. Tenemos en la jornada de hoy un primer sistema frontal que está cruzando ya el suroeste de la península. Será el primero de varios que estén por llegar a lo largo de los próximos días. Fíjense aquí, esta masa nubosa dejando ya algunas lluvias en Extremadura, hacia el oeste de Andalucía, también hacia el oeste de Castileón. A lo largo de la tarde seguirá regando áreas del centro, mitad sur, incluso en el oroeste del país. Y para mañana seguiremos hablando de un segundo sistema frontal. Volvería a reactivar esa instabilidad casi calcada en las mismas zonas en las que esperamos se reactive en la tarde de hoy. De nuevo, jornada nubosa en buena parte del centro interior sur peninsular, con precipitaciones abarcando gran parte de la comunidad andaluza. Al final, incluso el oeste de Castilla-La Mancha, Extremadura, el nuevo oeste de Castileón, Galicia. Con esas nevadas que al igual que hoy volverán a ser copiosas en el sistema central para mañana por la mañana, aún las tendríamos en unos 1.200 metros, más sol de nuevo en el nordeste del país. Al final del día, algunos chubascos también afectando a Baleares con alguna tormenta por la mañana. Y esa nubosidad también variable en el archipiélago canario. Las temperaturas, sin embargo, van a ir experimentando cambios. Las noches cada vez menos frías. Ya hoy hemos tenido menos heladas, menos intensas, menos extensas. Esta próxima noche, fíjense cómo las heladas quedan básicamente restringidas. Áreas elevadas del interior peninsular, de los Pirineos. Y las máximas, pues también ya comienzan a subir algunos grados en algunas regiones. Vemos pues esos 14 en el centro. Fíjense en la Comunidad Valenciana, 21 en Valencia, también 22 en Murcia, 22 en Málaga, con ese viento de Terral. 19 incluso hacia el interior durense. Son temperaturas que seguirán aumentando bastante más a lo largo de los próximos días en muchas zonas. Seguimos con más tras un consejo. Precipitaciones en forma de lluvia y nieve, lo que resta de tarde, con cota en unos 1.200 metros en el sistema central, en los sistemas véticos. Pero a partir de mañana las temperaturas tendrán a recuperarse en todo el país. Incluso podríamos hablar de calor, sí, para cerrar la semana. Por eso ya lo vemos esta noche. Les esperamos. Muy buenas noches. En los próximos días hablaremos de sucesivos frentes que irán reactivando algunas lluvias en algunas zonas del país. Pero también hablaremos de un aumento de temperaturas paulatino que va a afectar a toda España. Incluso podríamos acabar esta próxima semana hablando de calor, sí, de valores que incluso rondarían o superarían en algunas zonas los 30 grados. Casi nada. Ahora lo vemos. Fíjense, Meteosate, ese primer frente de varios que están por llegar. Hoy ha dejado precipitaciones importantes en el centro, en Extremadura, en Andalucía, en Badajoz, por ejemplo, hasta ahora ya casi 15 litros por metro cuadrado recogidos. Además con nevadas y en áreas, por ejemplo, del sistema central, sistemas véticos. Para mañana esperamos la llegada de un segundo sistema frontal. Volverá a dejar situación muy parecida a la que hemos tenido en la tarde de hoy, con esos cielos bastante nubosos, con precipitaciones más contundentes en Extremadura, especialmente en Andalucía, sobre todo en Huelva, en Cádiz, en los sistemas véticos al final del día, oeste Castilla-La Mancha, abarcando también por la tarde el oeste Castileón-Galicia. Y por la mañana aún podríamos ver algún chubasco, incluso con alguna tormenta que no descartamos, en el archipiélago Balear, con nubosidad especialmente de tipo bajo en el extremo norte, más sol en Aragón, en Cataluña, algunas nubes tan solo en áreas del sureste peninsular, Valencia o región de Murcia. Igual que en Canarias, con nubes de tipo alto y medio, viento fuerte en el Ampurdán, y esas temperaturas esta próxima noche mucho menos fría. De hecho, mañana, cuando salgamos de casa, no tenemos bastante menos heladas en amplias zonas de España, tan solo restringidas básicamente a zonas elevadas del interior peninsular y las máximas ya tienden a recuperarse, sobre todo en la vertiente mediterránea. Vemos ya 21 en Valencia, en Alicante, también 18 en Sevilla, 22 en Murcia, y esos 13, 12 que se intuyen, por ejemplo, en Valladolid, pero son valores que irán a más con el paso de las jornadas. Pero fíjense cómo además seguiremos hablando de lluvias también en los próximos días. Otro frente de cara al mar nos volvería a reactivar esa precipitación en áreas del centro, del sur, del oeste peninsular. El miércoles, un nuevo sistema frontal dejaría esas lluvias algo más importantes hacia el noroeste del país. Seguimos con mucho más tras un consejo. El primer domingo del mes de marzo ha venido Martín. Acabo por esas lluvias en puntos del centro, del oeste, del sur peninsular. Seguiremos hablando de precipitaciones en los próximos días, pero también de ese aumento de temperaturas. De hecho, ya diremos adiós a esas noches tan gélidas que llevamos arrastrando durante casi 10 días. Diremos adiós a esas temperaturas tan bajas para la época del año, que también llevamos arrastrando durante ya casi dos semanas. Y sin embargo, ahora lo que le diremos hola será al calor, previsiblemente, que esperamos a final de semana. Fíjense en algunos ejemplos en Valladolid, incluso con valores que ya para el próximo fin de semana superarían los 22 grados con temperaturas nocturnas bastante altas. Observen Valencia ya con 30 grados para el viernes, incluso seguirían subiendo las temperaturas a lo largo del próximo fin de semana. Y podríamos ver ya valores que, por ejemplo, en Murcia rondarían los 33 y también por encima de los 33, 34 en Valencia el próximo fin de semana. También en Canarias. Y todo ello, como decimos, ahora con unos días de temperaturas bastante más altas de lo que sería normal para la época del año. Por cierto, hoy en Burgos amanecían con 6 bajo cero. Próximos días las heladas de momento pasarán a ser historias. Lo dejamos aquí. Feliz noche, feliz semana y hasta el sábado. Gracias.